Bueno, en una laguna, en un mar de inestabilidad, está el gobierno nacional y la economía argentina al garete, nuevamente. Ayer me mandaban a altas horas de la noche, no sé por qué le dije en plural, mensajes, amigos que tienen pymes, que tienen emprendimientos, y me preguntaban sobre qué iba a pasar en la economía. Digo, mirá, no se sabe, la verdad que no... Pero bueno, qué información hay, qué noticia hay, no se sabe. O sea, no hay previsibilidad, no hay previsibilidad. Así como, por ejemplo, uno quiere saber y necesita saber qué clima hay para salir a la mañana, para acomodar la semana. Los productores agropecuarios tienen que saber cómo va a estar el clima para plantar, para cosechar. Bueno, en la economía la previsibilidad es importantísima, no voy a decir nada nuevo. Pero no existe eso en la Argentina. Y además de eso, además de que es inestable ya de por sí, desde hace mucho tiempo la economía, estamos en un momento de desgobierno, vacío de poder, no sé cómo identificarlo al fenómeno, que uno no relaciona con el peronismo. En todo caso, lo relaciona con el peronismo de la última parte del gobierno María Isabel Estera Martínez de Perón, donde hubo una crisis, pero eso fue la antesala del golpe militar, era otro mundo, otro país. Pero ahora, o sea, nadie esperaba que podía haber una crisis, y no por motivos externos, que hay guerras, está sucediendo lo de Rusia-Ucrania, hay un contexto externo particular, pero son más los errores internos que externos. Bueno, nadie esperaba esta inestabilidad, más viniendo el peronismo donde supuestamente en teoría te asegura cierta gobernabilidad, cierto orden en las cosas. A diferencia del radicalismo, por ejemplo, bueno, que ya sabemos cómo terminó la experiencia de Alfonsín en el 89, teniendo que asumir antes Menem, cómo terminó en el 2001. Bueno, no se esperaba que esto pase con el peronismo, pero está pasando. Ayer, por ejemplo, y ahora vamos a hablar con alguien que conoce el tema de la economía, que nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo, que nos dé algunas claves para entender lo que está sucediendo con la economía. Ayer empezó, a determinada hora de la noche, 20 y 20 y pico, a rumorearse que iba a salir Batakis del Ministerio de Economía y que iba a asumir Sergio Massa, una especie de superministro con superpoderes, él no es economista, pero bueno, iba a estar acompañado por un equipo ad hoc de Fuste. Eso es lo que se empezó a decir. Batakis que había asumido hace unas semanas, digamos, ¿no? Bueno, se empezó a rumorear, se empezó a rumorear, hasta que Massa tuvo que salir a dementirlo por las redes sociales, dijo, no, bueno, en realidad tengo que reunirme a charlar con Fernández, estamos charlando, desmiento rotundamente estos rumores. Ahora, ¿hacía falta esto? Algunos dicen, bueno, de parte del gobierno esto fue una operación, quieren imponernos un nombre. Bueno, no sabemos, pero es evidente que no hay signos de estabilidad. Y para que nos ilustren más al respecto, vamos a hablar con Jorge Bertolino, economista, analista. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. Buen día, Antonio, gracias por llamar. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasó anoche? Y primero, ahora, ¿cómo están los mercados? ¿Qué puede estar pasando a esta hora? A esta hora, los mercados internacionales se encuentran digiriendo la fuerte suba que hubo ayer, pero, digamos, los mercados argentinos recién abren a las 11. Y lo que está operando en este momento en Wall Street son los mercados de futuros de las acciones norteamericanas, pero no el mercado de futuros de las acciones argentinas que recién arranca a las 10 y media. Por lo tanto, no hay nada que se pueda prever con respecto a la evolución del día de hoy del precio de los activos argentinos. Esa es la situación. Ayer hubo una muy fuerte suba de los activos argentinos, tanto en Buenos Aires como en Wall Street, como consecuencia de los rumores que se vienen produciendo desde el día lunes. ¿Cuáles rumores? Ah, lo de la presunta salida de Batakis. Más que la salida de Batakis, la llegada de Santo Sergio Tomás, al cual le están prendiendo una vela vastos sectores del justicialismo, como superministro de Economía, manejando todos los resortes, incluyendo energía, comercio, banco central, etc. Y bueno, con un gabinete de economistas importante, y los vastos contactos que tiene Santo Tomás en los Estados Unidos, le traerían un respiro a la economía argentina que le permitiría llegar un poco más oxigenado a las próximas elecciones. Claro, un masa plenipotenciario, digamos, con libertad para gobernar. Lo que significaría un retorno a los primeros lugares de masa, porque hasta ahora estaba en un rol justificador de todo lo que hacía el gobierno nacional, con diferencias, planteando, por ejemplo, proyectos para la clase media, para los monotributistas, etc., pero sin salirse del plato, sacar los pies del plato, como se dice en la práctica, de lo propuesto por la conducción de Frente de Todos, que básicamente es Cristina. Ahora, ¿quién es Sergio Massa? Hay algunos que dicen que la política y al dirigente político lo definen las fotos. Sergio Massa es un hombre que va a Estados Unidos cada tanto, se saca foto con los Clinton, sus contactos allá son los Clinton, es un hombre relacionado a empresarios argentinos que también tienen que ver con la política, o tuvieron que ver con la política, como el grupo Vila Manzano, siempre se dijo que actúan en tándem, es un hombre bien visto por el contexto internacional, digamos de alguna manera, a través de la relación de los Estados Unidos. ¿Puede Massa en este aspecto intentar generar otra cosa, o va a ser absorbido por la misma inercia de la política económica, no quiero decir plan, porque me parece que hasta ahora no hubo plan, de la política económica que viene llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández? Mirá, yo, primero que todavía no está confirmado, aunque la desmentida que hizo Massa, digamos, bien leída, da a entender que todavía no se cerró, pero que está en vía de cerrarse, de hecho, los rumores que corrían ayer en la City porteña, ayer y anteayer, era que la asunción de Massa o la decisión del cambio de gabinete se iba a producir el día viernes, por lo tanto, las operaciones de prensa que hubo ayer, como que se anticiparon a esta hipotética decisión, que no se sabe si, hay algunos que dicen que las operaciones de prensa de ayer las hizo el mismo Massa, pero bueno, eso no hay manera de comprobarlo. Y en cuanto a que si se confirmara el cambio de gabinete y la asunción de Massa como superministro, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, no es posible saberlo, aunque se especula y se lee en los mercados, sobre todo por la fuerte suba de los precios de los activos argentinos, que va a haber un cambio rotundo en la política económica. Que, por otro lado, es lógico pensar eso, porque ¿qué sentido tendría que Massa asuma, en este momento tan complejo de la realidad económica nacional, para seguir haciendo lo mismo? Aparte, se habla de un equipo de profesionales, no de primera, primerísima línea, pero sí de gente muy preparada y con una visión mucho más ortodoxa de la economía, que tendría, en el hipotético caso de contar con el apoyo de la vicepresidenta y de poder manejar todos los resortes de la economía, podrían tener posibilidades de torcer el rumbo y despertar expectativas positivas de cara a las próximas elecciones. O sea... Y pudieran hacer que Massa sea un candidato competitivo a la presidencia. Massa dijo puntualmente, veo muchos rumores y versiones, no tuve ningún ofrecimiento recién, quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. Por otra parte, vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y la del Banco Central, que quede claro que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía. Cuando tenga algo que decir, o el gobierno decide anunciar algo, se hará por los canales correspondientes, resaltándolo en mayúsculas. Ahora, ¿no quedan dudas que se viene un momento más ortodoxo de la economía? ¿Eso está fuera de discusión, Jorge, o no? El comportamiento de los mercados lo hace presumir. Digamos, la fuerte reacción que tuvo esta semana el precio de los activos argentinos, insisto una vez más, demuestra que existe la expectativa, la fuerte expectativa de un cambio hacia la ortodoxia. Ahora, si eso se va o no cumplir, si los mercados se están manejando con información sólida o no, no te lo puedo decir. Pero en general se nota que, digamos, operadores que aparentemente cuentan con información privilegiada, están canalizando fuertes operaciones de compra en el mercado, anticipándose a que las noticias sean públicas. Ah, bueno, eso es un buen inicio. Ese es un buen inicio. Ahora, ¿cómo se explica lo de Batakis, que llegó como la salvadora, después de Guzmán, que, bueno, los traicionó, traicionó al gobierno, traicionó a todos, se fue un sábado por la tarde, antes de que hable de los mercados? ¿Cómo se explica lo de Batakis, que incluso se había reunido con las autoridades del FMI, la directora gerente del FMI, autoridades, bien digo, del Tesoro de Estados Unidos, del Banco Mundial, hace días, no más, solamente en Washington. ¿Cómo se explica? En primer lugar, no creo que sea correcto decir que Batakis vino como la salvadora, sino que vino como descarte por el rechazo de las propuestas de diferentes actores, entre ellos el mismo Sergio Massa, para asumir en el cargo que se le asigna hoy, porque Massa, digamos, no pudo imponer sus condiciones, por lo menos, esto es lo que se dice en el mercado, ¿no? No pudo imponer sus condiciones y, por lo tanto, con las condiciones de no poder contar con todos los resortes bajo su dominio, no aceptó la postulación que le estaban ofreciendo esto antes de que asumiera Batakis. Bueno, otros potenciales ministros de Economía tampoco aceptaron y Batakis vino medio por descarte, o sea, y en segundo lugar, o sea, eso, por un lado, que no fue la salvadora, sino que vino como, digamos, como último recurso por descarte. Y, en segundo lugar, Batakis, es una economista bastante formada y podría quedar, según las versiones circulantes también en estos días, como secretaria de Hacienda del superministerio de Massa, que el secretario de Hacienda, para que tengas idea, ocuparía el rol de viceministro. Claro. ¿Qué es el dólar soja, este dólar que ha propuesto, que ha impulsado el gobierno en las últimas horas? ¿Qué es el dólar soja? Explicado fácil. ¿Y sirve o no sirve? Es un engendro y no sirve. Así, sencillamente, es algo muy complejo, no le otorga ningún incentivo al productor para liquidar los granos que tiene en el campo o en los hilos, porque, digamos, le otorga al productor la posibilidad de que el 30% de lo que obtenga lo pueda utilizar para comprar dólar turista a 230. y el 70% restante lo tiene que depositar en un banco a tasa cero dólar límica. O sea, queda protegido de la suba del precio del dólar, si hubiera una devaluación del dólar oficial, pero asume el riesgo de colocar su dinero en el banco central. El productor, si realizara esta operación, dejaría de tener la soja a su nombre depositada en el campo o en el silo y en lugar de eso, que es la moneda de ahorro que tiene el productor, ¿no? Y en lugar de eso, tendría dinero en el banco con el riesgo de que se le reprogramen los depósitos, se le licuen o se le tome cualquier medida que hipotéticamente pudiera tomar el banco central para, digamos, licuar los activos que existen en los bancos, que es una medida que, si no hay un programa económico serio, es muy probable que se desenlace la situación, produzca ese tipo de desenlaces, como el plan Bones de 1989 o como el Corralis, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente, vos que estás en el ámbito de las inversiones, ¿dónde conviene invertir aquel que tiene algún resto, como se dice en la práctica, alguna indemnización, algún dinero guardado del trabajo de toda su vida en estos momentos de incertidumbre? ¿Dónde conviene invertir? Si es que conviene, ¿no? A lo mejor no conviene. Sí, en el mercado de capitales existen múltiples alternativas, que sería muy largo enumerar a todas ellas, pero en términos sencillos te cuento cuál es la alternativa que yo personalmente prefiero y en la cual tengo colocado todos mis ahorros, que es invertir en acciones argentinas, puesto que estas tienen un precio de aproximadamente entre un 5 y un 10% de lo que tenían hace dos años atrás y digamos si su precio tendría que multiplicarse por 5, por 10 o por 20, en el hipotético caso de que volvamos a una política mala, pero no tan mala como por ejemplo fue la del gobierno de Macri y entonces se abren dos alternativas, como yo digo que todos los caminos conducen a Roma, porque si esto explota para mal, el precio de las acciones argentinas que son representativos de los activos de las empresas que están sanas porque lo que está fundido es el Estado y no el sector privado, entonces esos títulos van a pasar a convertirse en activos refugios y ante la imposibilidad de acceder al dólar las acciones argentinas van a pasar a ser un activo de refugio en lugar del dólar, eso en el caso de que las cosas vayan mal, y en el caso de que las cosas vayan bien, más todavía se va a producir un fuerte aumento de 5, 10 o 20 veces en el próximo año, año y medio del precio de las acciones argentinas, o sea, tanto vaya mal como vaya bien, la mejor inversión en este momento es esa. Tirame un solo nombre de empresa argentina a la cual comprarle, uno solo. Uno solo, mi preferida, hay muchas, muchas, pero muy buenas, pero la que más me gusta de toda es Ternio en Argentina. Ternio, bueno, vamos con el camino. Tiene activos y tiene plantas de fabricación en Brasil y en México y gana fuerte en Brasil y en México en dólares y los dólares los tiene allá y el valor y el valor de esos dólares que están puestos en Brasil y en Estados Unidos fuera del alcance del gobierno argentino, esos dólares valen más de lo que vale el precio de toda la empresa en la Argentina, que además de eso incluye las plantas que tiene, acerera que tiene aquí en la Argentina, en San Nicolás y en otros diferentes lugares del país. Bueno, apostemos por el amigo Pablo Roca, digamos. Efectivamente, Chechín para todos y todas. Muchas gracias, Jorge, por el contacto. Buen jueves. Ha sido un gusto. Adiós.